Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy estoy con mi tablet, con mi iPad mini y quiero configurarlo desde cero con ustedes, como pueden ver. Acá me está dando el saludo, la bienvenida en distintos idiomas y quiero configurarlo junto con ustedes y entrar a nuestro Apple ID y todo. Así que empecemos. Bueno, como pueden ver, hay que apretar el botón para empezar. Vamos a elegir el idioma, yo voy a elegir Español. Aquí vamos a elegir el país, voy a elegir Argentina. Y acá me dice Inicio Rápido. Configurar manualmente lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Vamos a hacer clic aquí donde dice Configurar manualmente. Ahora, selecciona una red de Wi-Fi. Vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi y le damos a Conectar. Muy bien. Ahora, dice Datos y Privacidad. Aquí le damos a Continuar, por supuesto. Creamos un código para nuestro iPad. Pueden poner un código o no. Si quieren sí, si no, no. La verdad que tienen opciones de código, ¿sí? Vamos a poner cualquier número. Uno, dos, tres, cuatro. Este código es fácil usar de todos modos. Si no, lo cambian, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Acá nos dice Apps y Datos. Restaurar respaldo de iCloud. Restaurar respaldo de iTunes. Bueno, selecciona cómo quieres transferir Apps y Datos a este iPad. Como yo no voy a trasladar, no voy a transferir ningún dato, ¿sí? Yo la tengo desde cero. Voy a poner No transferir Apps ni Datos. Y acá tienen que entrar con su cuenta de Apple ID. Si no tienen cuenta de Apple ID, hacen clic acá que dice Olvidaste la contraseña o no cuentas con un Apple ID. Y ahí se crea su Apple ID con un mail y una contraseña. No importa que no tengan mail, se lo hacen en este momento. Se hacen un mail y una contraseña. Como yo tengo, voy a poner mi correo electrónico y después voy a poner mi contraseña. Le damos a Siguiente. Me van a enviar un código de verificación a mi celular, ¿sí? Y acá me está diciendo mi celular que se está iniciando sesión en un país distinto y este es el código. A mí me mandó este código. A ustedes le va a mandar otro, ¿sí? Ingresamos el código. Ahora le damos unos segunditos. Acá aceptamos los términos y las condiciones. Y acá nos dice Configuración Express. Le vamos a dar a Continuar. Mantén tu iPad actualizado. Continuar. Llavero de iCloud Continuar. Y acá lo van a ir configurando, ¿sí? Como a ustedes más les guste, ¿sí? Tiempo en pantalla. Continuar. Análisis de apps. No compartir. Acceso rápido al dock. Continuar. Continuar. Estas cosas las van a ir configurando ustedes de acuerdo a sus necesidades, al uso que le den al iPad, ¿sí? Y acá empezar. Y listo. Ya tenemos nuestro iPad restablecido, configurado desde cero con su Apple ID y todo. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.